¡Hala pues! Y vamos con esto para todos los enamorados también que nos acompañen en esta bonita noche ¡Échale mi Cris! De las próximas grabaciones de Tajante, claro que sí Para todos ustedes, esperando sea de su agrado y dice ¡Échale! De noche cuando tú duermes, te contemplo Te acaricio en silencio tu cabello Y me digo qué suerte que he tenido De encontrar un amor tan dulce y bello De encontrar un amor tan dulce y bello Hay veces que tú me dices Tengo miedo De que algún que el destino nos aparte De la muerte que no avisa cuando llega Será culpable de que ya no vuelva a amar y te Será culpable de que ya no vuelva a amar y te ¡Échale mi Cris! ¡Échale mi Cris! Si Dios me lleva con él No debes sentirte amor Yo te estaré protegiendo Tus pasos iré siguiendo Porque es el centro de este amor Si Dios me lleva con él Ay, yo te voy a esperar Cuando se quiere de veras Está escrito en las estrellas No hay principio ni final Y para todos los enamorados Que nos acompañen esta bonita noche Ahí está esto bonito El exijo de Tandante, señores ¡Machurro la boca! No hay fuerza que pueda ya Separarnos Tu alma con mi alma Tu alma con mi alma están unidas Y son eternamente compañeras En este mundo y también en la otra vida En este mundo y también en la otra vida Si Dios me lleva con él Si Dios me lleva con él Ay, yo te voy a esperar Cuando se quiere de veras Está escrito en las estrellas No hay principio ni final No hay principio ni final ¡Tajante! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!